Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo están? Todos, todas, todos. ¿Cómo anda? ¿Cómo les trata la vida? El pesado carrito de la existencia, ¿cómo les trata? Bueno, en el editorial quiero confesarles algo. Uno de los problemas que tenemos los presos, más allá de que podamos tener algún televisor dentro de la celda, en este caso la celda es mi propia casa, es que a vos se te cierran las fronteras. Tus fronteras son muy limitadas, muy distintas, se te levantan muros alrededor, y claro, es muy difícil, es muy difícil tratar de tener lo que hay que tener a la hora de pensar, es así mismo y de pensar el mundo en que vivimos. La cabeza abierta. ¿Cómo tener la cabeza abierta en un mundo de muros? Todo un desafío para mí, cada mañana, construir una versión editorial de la vida. Por ahí encontré una idea que me pareció brillante, ¿no? Justo el día que Rusia anuncia la vacuna contra el coronavirus, BlackRock, uno de los principales administradores de la deuda externa privada argentina, que además es dueño de Pfizer, un laboratorio que también estaba trabajando en el tema, arregla la deuda. Qué loco, ¿no? Rusia anuncia el coronavirus, y por el otro lado, la expresión más brutal del capitalismo, BlackRock y los similares como él, deciden perder más de 30.000 millones de dólares y arreglar la deuda. Se los dejo como inquietud para que lo piensen. Para mí no es un hecho casual. Para mí esto tiene un alto impacto y dentro de unos años, cuando pensemos qué pasó por estas horas, seguramente encontraremos la respuesta. Ayer me recumbó en los oídos, igual que a Javier Vicente y a los compañeros del programa, la frase del rey Juan Carlos I de España, decíntale a Chávez, gritándole a Chávez, ¿por qué no te callas? Y Chávez acusándolo de estafador, de ladrón. Cualquiera que veía la escena decía, y así lo trataron al pobre Chávez, qué cosa, ¿no? Qué malo trataron a Chávez por esa época, pocón, desulicado, petardista. Hoy tenemos que decir que Chávez tenía razón. Efectivamente, el rey de España era un ladrón y un explotador, un estafador de la peor calaña. Cierro los ojos y la vida alguna vez me regaló la posibilidad de hacer el camino del Machu Picchu, el camino del Cusco a Machu Picchu, pasando por, bueno, lo que fue la ruta del Inca. El Cusco, el mismo lugar donde el nombre del robo de la plata y el oro te escuartizaron con cuatro caballos a Tupacamaru, ¿no? El movimiento del milagro se llama Tupacamaru, porque, claro, está todo conectado en la vida de nosotros, el pasado, el presente. La voz de Chávez que grita, ladrón, estafador, por un lado, y por el otro la memoria. Mataron a millones. Hablan que el genocidio aborigen o originario en América Latina es un genocidio que se llevó a 80 millones de seres humanos en cinco siglos. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Puede ser. Ahora, bueno, patético la corona española y su ejemplo moral, entre comillas, al mundo, ¿no? Triste final, que tensiona permanentemente lo nuevo, ¿no? Tensión a lo nuevo. Siempre, en todos los temas, hay como una tensión entre el deber ser y lo que podemos hacer, lo posible. Por ejemplo, a mí me hablamos con el tema de la deuda externa, ¿sabés qué? La cabeza de Luis de Lía lo que dice A estos hijos de mil putas que nos hipotecaron, que traficaron con la deuda, que hicieron lo que hicieron, les aplicaría la peor de las penas, porque son traidores a la patria, son carroñas, son basura. Ahora, eso es lo que grita mi cabeza. No les pagaría un carajo, un carajo, una moneda. Ahora, por otro lado, hay que estar en los pantalones de Alberto y ves que él está en un mundo que tiene un marco legal, que tiene factores de poder, y que en ese mundo hay que moverse con dignidad, con sentido soberano, con respeto, y que no es fácil hacer las cosas. O sea, que ayer el propio Alfredo Zayat, al que todos tanto queremos y respetamos, nos diga el acuerdo es bueno, van a recibir 30.000 millones de dólares menos los acreedores externos, la reprogramación de bonos alivia las tensiones que podamos tener en el horizonte financiero. Bueno, es una respuesta. Entre lo que yo deseo, que si vayan a la reputa que los parió, que no hay que pagarles un mango, y que a los nuestros, a los más, a los capos, a la basura que trabajó este tema, que se pudieran en la cárcel, entre eso. Y lo que podemos hacer, siempre hay un abismo. Aunque sí me gustaría verlo a los que tomaron esta deuda y comprometieron el futuro argentino, poder irse a la cárcel, ¿eh? No quiero más ladrones de bicicletas. Quiero ver a los verdaderos saqueadores del país pagando lo que hay que pagar. Y, digamos, haciéndose cargo de estas cosas, ¿no? Con la reforma judicial me pasa lo mismo. A ver, yo quiero, que lo dije muchísimas veces, un fuerte control popular a la hora de ejercer y administrar justicia en la Argentina. Control popular en el Consejo de la Magistratura. Control popular en el juicio por jurados, donde los que imponen la pena son los ciudadanos y no los jueces. Que se acaben los privilegios. ¿De qué es esto? Que no pagan impuestos, que son vitalicios, que nadie los controla. Está bárbaro todo esto. Ahora, después tenemos un nudo acá adelante. Un nudo potente que hace que hoy la justicia esté en manos de la oligarquía. La justicia sea, en el marco del lanzo, el factor de poder de aquellos que nos han hecho tanto daño a lo largo de estos cuatro años, ¿no? Por eso, siempre la tensión entre el ser y el deber ser, ¿no? Lo vi bien parado, Alberto, en esto. Bien parado discutiendo la deuda, bien parado metiendo en la discusión de la reforma, ¿no? Y me da un asco profundo, asco, ¿cierto? Que me sale de las tripas cuando escucho a algunas voces del PRO Cambiemos cuestionando la reforma judicial. Ellos que pusieron ministros de la Corte por decreto. Ellos que armaron la mesa judicial. Ellos que tienen más de 70 presos políticos que todavía estamos acá reclamando por nuestra libertad. Ellos. es increíble. Por eso, después de haber hecho un pantallazo de lo que nos pasa a los argentinos por estas horas, quiero rescatar y que compartan conmigo ese poema inmenso de Neruda, Subian a ser conmigo hermano, que alguna vez los Parra, los nietos de Violeta Parra, en Los Jaivas, le pusieron le pusieron música y le pido que escuchen atentamente la letra de Subian a ser conmigo hermano que narra 500 años de dominación española, inglesa, norteamericana en la región. No importa el opresor, los opresores siempre son lo mismo, son opresores, carroñeros, ladrones, asesinos, basura de la peor calaña, que lo único que han venido a hacer es por estos pagos muchísimos daños. Bueno, les mando un gran abrazo, seguiremos aquí en nuestra prisión domiciliaria con una pulsera que no me permite ni siquiera salir a la vereda. Y bueno, con mucho orgullo, con mucho orgullo, porque esa pulsera y esa prisión son el costo, el costo de haber tratado de llevar adelante ideas nacionales, populares, democráticas, feministas y revolucionarias. Con todo, con todo, con todo. Por eso, le lamento a todos que el chillerismo no garpa la coherencia. No es cierto eso, que no lo gane el escepticismo. Y ahora vos, que me estás escuchando, en cualquier lugar de la Argentina o del mundo, te invito a que escuches a Miruda y a los jaibas con todo el corazón. sube a nacer con mi forma.